¡Aplausos! 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 que te gusta tu rostro con un insecto al mondazo tras recorrafi las humedades sin cuero y tu vuela y las luchas se te extrañan se te atrae y sólo vendará un sol y las luchas y los canciones que me sigan y en tu cuerpo y las luchas y las chas y las luchas se te extrañan se te trae y no vendará y las luchas y nuestros niños están los días y los niños que el sueño se ha llorado el mojo no huele el oso suele con Julián que es un mojazo la noche está de la soledad yo no puedo contenerme sobrio voy a beberte y ponerla con mil amigas que a perderme en las entrañas de todo si me muero en la pareja pues saldete es tu finita en la piedad busco tu rostro como mi sato perdona pero no te coro más es la verdad de tu cuerpo de tu luz para la gana ya en mis ojos en las entrañas de la humanidad yo no veo una araña y en las entrañas mi consuelo con los pies y en las entrañas de todo si me muero en la vida yo no puedo contenerme yo no veo una araña y en las entrañas yo no veo una araña ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay a todos nuestros amigos, familiares, que tienen que emigrar a los Estados Unidos y tienen que emigrar a otros países en busca de condiciones mejores de vida para ellos y para su familia, para sus queridos, para todos ustedes, carnales, con máximo, máximo respeto para ellos. No lo voy con mi pena, no la da mi condena. Corre es mi destino, por no llevar papel, perdido en el corazón del arán de Babilón, vencer en el clandestino, por no llevar papel. A una ciudad del norte, donde sigan trabajando, mi vida va de gay, entre Ceuta y Gibraltar. Soy una rana en el mar, fantasma en la ciudad, mi vida va de granidad, dice la autoridad. ¡Gracias! ¡Gracias! Guaj نہño ¡Gracias! 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 ¡Mexicanos! ¡Cast Ricardo! ¡Marihuana! ¡Ilegal! ¡No te abajo! ¡Ilegal! ¡No te abajo! ¡Ilegal! Gracias. Gracias.